Ahora. Una de ustedes que trajeron sus invitados, sus grupos. Gracias, les felicitamos. Esperamos que nos acompañen en el próximo evento en diciembre. Esperamos una multiplicación aún más grande. Nuestra meta es ir y hacer discípulos a través de toda esta ciudad. Poder transformar nuestra ciudad, la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que Dios puede traer este ayudamiento también a tu ciudad. Solamente involúcrate en la iglesia donde tú estás. Que puedan recuperar la visión, el modelo de Jesús, lo que el Señor nos enseñó. Y puedas así hacer un impacto en tu familia, en tu vecindario, en tu ciudad. Gracias, bendiciones. Les saludamos desde aquí de Los Ángeles, California. Si algún día está por acá en California, Los Ángeles, les invitamos que nos puedan visitar. Estamos en el corazón de la ciudad de Los Ángeles, en el 2837 del West de la Pico Boulevard. Estamos muy cerca entre la Normandy y la Western. Les esperamos, gracias, bendiciones y que el Señor esté con ustedes. Una iglesia con visión.